¡Epa! Hola a todos, aquí Manolegüe en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador, aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo esto de lo más ope que puede estar cracks como se los digo siempre en cada videito que se sube por el canal y bueno ya saben espero estén teniendo un grandioso o maravilloso día chicos y miren hoy continuaremos con la ronda matutina de pepe chicos ya saben que ya hace un par de días empezó la nueva temporada hay que asegurar el orito ya les mencioné en mi vídeo pasado de pepe que el mutante que está actualmente se llama enviro 3.0 es cyber con necro por si tienen la duda y es más largo es más largo no está tan mal pero es preferiblemente usar otro cyber que él incluyendo el tecnofore es mucho pero que mucho mejor entonces empezamos desde ya y no sale este compañero con su defensita de galáctico en sablecito no sé no no sube a cyber no no algo un poco ciego chicos entonces vamos con este como obviamente para hacerle el conte perfecto por si ese galáctico con sable llega a ser en un zeus si no es un zeus bueno el tanque estaría para ello pero si no se da el caso que de hecho ahí está no es un zeus y para ver respuesta respuesta o sea que nos despedimos de la pesadilla no en este turno porque el colosso no le basta y por mucho tal vez al urgen sin pero ok quien conviene atacar obviamente tiene que ser lurgan pero nos despedimos de la pesadilla y está un 80.000 de respuesta ok ahora atacamos al compadre del urgen para ver cuánto daño hace 56 bueno el debilitamiento hace algo positivo de la pesadilla viviente no se va sin más ok toca ser individual porque no le bastaba el múltiple después teníamos al amplión pero era para no recibir tanto daño al rinotauro recuerden que el rinotauro no es como lampigot que tiene el escudo sino que tiene la la inútil herida que ojo en dado los casos a veces resulta ser muy útil nos llevamos la primera victoria del vídeo y como corresponde esperamos sean también los primeros 100 vídeos digo los primeros 100 puntos del vídeo y nombre estafa chicos estafa a pesar de ser evo mayor no por mucho pero le bueno le di donde no era no por mucho pero si tenía evo mayor chicos y tenía mucha más fama increíblemente y bueno ahora lo saltamos obviamente porque ya sabemos que es una estafa y bueno nos siguen saliendo amiguitos level bajo así que cambiamos chicos nos encontramos aquí directamente con un rival que de hecho este lo habíamos atacado cuando 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 como les digo en la temporada pasada del pp creo yo recuerdo esa combinación de genes que indicaba así a su defensa pero no recuerdo su defensa concretamente recuerden que yo atacó a alguien un día antes y al día anterior me olvido completamente así que tiene su ok no me esperaba lo del bluber me esperaba archivista así que digamos que ese es el punto negativo ok hay que pensarla un poquito aquí un poquito aquí porque yo creo que lo más conveniente sería llevarse al gloober o sea imagínense imagínense chicos lo más conveniente llevarse al gloober of este vídeo pretendía subirlo a una velocidad de por dos pero lo olvide lo olvide lo olvide así que bueno ya será el siguiente vídeo chico porque ya vamos ya es la segunda batalla y bueno ya no quedarían ustedes indecisos y uff para rematar su asteroide le sale un crítico al pobrecito se us pobrecito se us ok yo creo que aquí igual gastará el individual sus un tantito así que al asteroide al asteroide estaba pensando en cálculos extra pero da igual chicos porque ya la batalla estaba hecha y de hecho le sale crítico le sale de todo les usa tac pobre pesadilla y uy justito nos da el múltiple para el mix o genial o sea por unos 100 puntos y o se lo lleva también al asteroide para tu casa aún así para nosotros llevar llevar un ataque para su defensa nos conterió nos conterió bastante y ahora si nos llevamos 100 puntos nos resultamos estafados como en la batalla anterior y recuerden apenas vamos empezando el pp le di que si algunas tres o cinco batallas el mismo día que grabé el vídeo de ayer ok cracks aquí encontramos otro rival que no supera en evo no super en fama pueden ser 100 puntazos aquí ya el amigo tiene una defensa curiosita curiosita porque porque ya aquí presenta dos dos partes galácticas y los demás sables o sea que puede tener doble ceus doble sable o puede tener más bien un doble sable con otros tipos galácticos con sable o sea ahí tengo curiosidad lo que sí se da el caso es que debería llevar entonces rinotauro y si se da el caso de que tenga doble ceus no llevaré mi propio ceus que si sus 12 tienen orbe de velocidad level 5 bueno ahí ya la pasaríamos la pasaríamos mal pero veamos qué defensa tiene o no si tenía doble galáctico ya quisiera doble galáctico y dos dobles sables así que si no nos llevamos al gestal esto es una derrota segura pero pero ojo ojo que nos trajimos a la pesadilla y trajimos al ceus así que en contra urgans eso no suma una ventaja no suma una ventaja ok vamos a ir por el urgen del centro esto no pinta no pinta bien no pinta bien no pinta bien ok pero confiemos en rinogot confiemos en rinogot que lo dejamos a él nos va a ayudar mucho con esto ok vamos rinogot el individual como sacan esos urgans ok puede haber un problemita aquí porque vamos a recibir mucha respuesta y y no le basta no hambre que usa ataque injusto bueno no sea así pero lo viene a usar ahora que que el rinotauro hizo todo amigos les dije en un principio que sería un problema total enfrentarse a esos urgan con una pesadilla y un ceus wow refe amigos refe pero son cosas que pueden pasar así que busquemos un siguiente rival interesante interesante defensa con la que nos hemos topado cambiando rivales chicos no sé si era se será si será algo otro el tipo orión caza recompensas o sea mejor dicho el farmeo o será algo otro al estilo mi micro no curva con doble saber o no sé no lo sé no lo sé entonces como tiene en mayor como les digo evo me llevará la pesadilla por si me toca llevarme a su micro no curva porque porque me llevaré al archivista y principalmente me llevaré al ceus entonces si quiero aprovechar mi ceus debería llevarme la micro no curva que no es de todo la mejor opción pero que al final con lo que estamos planteando si lo va a hacer y ahí está ojo si si era era más bien glover si mala mía que me faltó detallar más la gráfica si era un mítico o era dos míticos y resulta ser dos míticos ok de primeras glover tiene que irse glover pero veamos si tienen fortalecimiento si tienen fortalecimiento así que glover para tu casa con ese urgan que te saca dos millones cien mil incredible incredible aquí ya tocaría atacar al techno force ese criticado que no hacía falta pero no viene nada mal no viene nada mal mal porque porque ya nos asegura la victoria completamente ese triad que se echó un escudazo uff que su mamá ni lo toca pero aquí está el ceus mamadísimos y luego tenemos un individual del archivista eterno y lo desaparecemos del planetita y toca ver como siempre son 100 puntos de hecho son 100 puntos o sea si no me dan 100 puntos o sea imagínense el reporte que le voy a meter a celsius no sería nada normalito y de hecho entramos a la liga de expertitos así que como siempre chicos en verdad espero les haya gustado este vídeo de estas ronditas del pp estas batallitas que estuvieron interesantes disculpen que sea algo corto pero ya les traeré pronto muchas más batallas así que como siempre los invito a suscribirse si son nuevos por el canal no olviden dejar ese poderoso like ya que subo full contenido de mg y se vienen cositas y de hecho no sé si a esta hora ya subí antes lo que es la recomendación de orbes del nuevo mutante que se acerca a cabloide o de hecho lo verán después de éste así que sin más nada que decir vayamos volando a esos saludos y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios y es para daniel marc music un súper saludo que se lleva franklin leonardo casquete un súper saludazo para ortega jim piquiti jonathan saludazo para el crack de matías vera fernández súper saludo para john olivera un saludazo para la grandiosa erica mena saludito para ti por su pollo leo velasco por último pero no menos importante mega súper saludo para luis hernando foronda así que ya saben chicos que les haya entretenido el vídeo y se hayan divertido por supuesto y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós 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 adiós